¡Suscríbete al canal! Y vamos a ir con este barco porque la verdad este barco ya ha sido un descubrimiento anterior en la Closet Beta Pero el San Luis, el San Luis Crucero Americano de Tiger 3 Crucero que yo aconsejo que tengáis todos en vuestro puerto Porque este crucero es un verdadero troll, es una verdadera máquina de matar, de verdad Fijaros que yo lo uso simplemente, sobre todo en este tipo de partidas bajas, lo uso con munición explosiva Porque con la munición explosiva consigo hacer las verdaderas barbaridades que hace este barco Dado su alto TPM, es decir, su rápido disparo, su rápida recarga y su gran potencia de fuego Porque ya que tiene de un costado puede disparar con 7 cañones, la verdad que es un puto troll Vamos a ver en esta partida, esta partida que es partidaza la verdad Y vamos a ver 20 minutos totales de destrucción masiva y al final quedo yo el último Y conseguimos hacer que la partida por lo menos no se pierda Vamos allá, la primera parte de la batalla Navegamos en aguas costeras, en aguas someras para irnos hacia las islas Y buscar la protección lo máximo posible de, digamos, la zona de las islas El barco lo que tiene es mucha potencia de fuego, como digo, y mucho DPM No tiene mucha velocidad y mucha maniabilidad Pero sí que, digamos, en cuanto giras, pues los cañones se ponen en su sitio rápidamente Con lo cual también tiene un apuntamiento bastante rápido Un camuflaje, digamos, medio, por lo cual, pues tampoco está muy acubierto Pero bueno, en fin, es un barcazo, un barco que yo digo que deberíais de tener todos en vuestro puerto Que jugáis a World Warships Y si no lo habéis probado, probadlo, porque os va a dar un montón de diversión Este barco se va a convertir en un fijo de mi puerto, ya lo digo Lo equiparé a tope todo lo que pueda Bueno, de hecho solo puedes ponerle dos módulos Pero bueno, en fin, el capitán me lo iba a quedar para otros barcos Pero me lo iba a quedar el comandante para este crucero, en fin Bueno, en primera parte la batalla tenemos un destructor enemigo Al cual la vamos a tirar, pero la de este no la vamos a dar Yo digo, tiene bastante buena precisión En cuanto coges el punto de disparo, el sitio de disparo Es muy fácil impactar con todos los cañones Con lo cual, por eso no debíais de tener problema Siempre y cuando, pues apuntéis bien, exactamente Bueno, vamos a buscar ya enemigos Ahí tenemos ya contacto Un alcance de fuego de unos 10 kilómetros, más o menos Con lo cual nos toma para hacer un crucero Vale, ahí lo vamos a tirar El proyectil tiene bastante velocidad Con lo cual voy a llegar bastante rápido Con lo cual el ajuste es bastante fácil de hacer Aunque vayamos bien primero A este destructor no le voy a hacer nada En principio, pero ya veréis rápidamente La vería que vamos a empezar a hacer en el equipo Y la cantidad de bajas que vamos a hundir Nunca había hundido tantos barcos en World War 6 No es tan fácil hundir tantos barcos Pero bueno, esta partida me decía que por lo menos La visionarais, que la vierais Y que vierais como se comporta Vamos a esquivar estos torpedos Que los he pillado a tiempo Los esquivamos y nada Bueno, nos olvidamos ahí del destructor este Miramos ahí donde están nuestros teammates Y comprobamos que la cosa no me quede solo Vemos que hay mucho enemigo por ahí Con lo cual, meterse para la izquierda Es tontería Es suicidarse Con lo cual vamos a ir un poquito hacia la derecha Y nos cubrimos con esta isla Y esperamos a ver los movimientos que se hacen Ya veis que estoy siempre mirando Siempre mirando alrededor A ver como está la cosa La cosa de los amigos Y de los enemigos Porque, ya sabéis que aquí es muy fácil Centrarte en una cosa Y perderse rumbo Otras cosas Y al final estás impotado contra una isla O contra un amigo O contra un teammate Y bueno Es muy fácil Todos lo sabemos Lógico, vamos a ver Recordad que los que no jugáis a World War Sips Ya están con PENBETA Gratuito totalmente Para divertirse Y navegamos los barrios Vamos a pegar a ese Bueno, vamos a pegar a la isla primero Vale Ahí tenemos ahí a este Vamos a hacerle mirada a este que es anterito Vamos a darle Mira con explosivas la cantidad de Críticos Y que destrucción total hace este barco Cuando dispara con las HE La verdad He probado las AP Pero yo con HE con este barco Yo por lo menos personalmente Consigo mucha más destrucción Y mucha más Digamos Resultados con las HE En este barco Fijaros Fijaros lo que estoy haciendo Encendes por todos los lados Fijaros como lo estoy poniendo ya fino Otro incendio Fijaros que casi todos los impactos van al sitio Casi todos los impactos van al objetivo Ahí le damos otra vez Ya le hemos hundido Hemos hundido por incendio La verdad que este barco es Es la puta caña San Luis Recordad Lo super crucero americano de tier 3 Es feo como un día nublado Pero oye Da un resultado que no veas Vamos a tirar la S De ahí le tiramos un poquito por detrás Ajustamos un poquito el disparo Y ya empezamos a ver un 7 Ahí tenemos que tener cuidado Que encallamos Damos un poquito detrás Ya está Impactos y Ya veis 5 impactos y Incendiado Arde y ya Gastar como un zoom Duible Si no lo tenía Ahí lo vamos a dar Ya veis que los disparos No tienen mucha dispersión Con lo cual es muy fácil Acertar Ya digo que es Veréis un poquito más adelante del vídeo Lo que os voy a hacer Un acorazado Vale Porque yo digo que este barco Es super divertido Me divierto con ella No hago Es la primera partida que voy a estar Guarda con él Pero hago muchas parecidas Con este barco La verdad Que este barco ha jugado Con un poquito de cabeza Y no arriesgándolo Lo suficiente Como para que no os hundan A la primera de cambio Pero la verdad Que es muy divertido Bueno vamos a empezar por ahí Estamos dando marcha atrás O atrás toda Como queráis decirlo Ahí nos va a asomar Un acorazado Vamos a ver Un barquito Por ahí En cuanto asoma la prueba Empecemos a disparar Ahí le disparamos Le damos la anda Fijaros que le van Que cantidad de proyectiles Le van para allí Ya conseguimos impactar En la prueba Le volvemos a tirar otra Le he dicho un acorazado No perdón un crucero Ahí le hemos fallado Le vamos a tirar por encima De la isla Porque ya que hace buena Parábola Pues podemos darle por encima En este caso No sé si lo conseguiremos Ahí le damos Un crítico Le hemos hecho La de Dios Con esta munición Con la HE Haces muchísimos críticos Muchísimo daño Dañas muchísimos módulos Déjanos a los barcos Hecho mierda Hecho mierda Como si estuvieras En un fin de semana En cuatro días Todo borracho Todo por ahí Los dejas hecho mierda Bueno vamos a adelantarnos Un poquito Vamos a ir a los que están Capturando bandera Que hay uno que está medio O sea Muerto de todo Cuando no son andanada Ya veis que el barco Oye Ya solo le faltaba Solo le faltaba Que fuera ágil ¿Verdad? Porque ya lo tendría Todo, 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 todo Vamos a meternos Prácticamente Hacia la base A asomar por otro lado Vamos a ir a la isla Ya vas a ir cubriendo Con las islas Vamos a esperar A que asome esto Para darle Si hace falta en la prueba Un aviso De que oye Cuidadito Que estoy por aquí Me encanta La rapidez de disparo Que tiene El apuntamiento Y la recarga Y la precisión Que tiene muy buena precisión Este barco Y con esta potencia De fuego Es Ahí tenemos Cinco impactos Que le hemos dado Al barquito Le tiramos otros ciegos Y ya nos ocupamos De este lado Ahí le vamos a dar Otros cinco impactos Vamos ya para este Ahí buscamos el sitio De disparo Alejamos un poquito El zoom Y en cuanto asomemos El primero lo fallamos Pensé que estaba en movimiento El primero lo fallaremos Pero el segundo ya no El segundo ya veo Que está muy quieto Y el segundo ya Mirad Esto ya Bueno no está muy bien de vida Pero con todo lo que le va a ir Hasta luego Lucas Jeje Seis bajas Hemos acabado esta partida Con seis barcos hundidos Que no tiene No es fácil hacerlo eh Ya lo veréis Ya lo veréis Una partida ya verás Que muy táctica Que me lo Me ha salido todo bien La verdad Me ha dado por pensar Y ya veréis como La cosa se pone Bien 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 Al final Bueno El resultado menos malo Que podíamos darlo En este caso Ahí le hemos hecho A ver Vaya siete que le hemos hecho a ese Con un crítico incendio Y cuatro impactos Esquivamos torpedos No vaya a ser que nos fastidia En la partida Ahí los esquivamos Fijaros que vamos perdiendo Vamos perdiendo Pues cinco o siete Cinco o ocho Pues nada Hay que intentar igualar la partida Y ya vamos a empezar aquí A hacer la de Dios Pues llevamos ahí Cantidad buena de daño Cantidad buena de impactos Seguimos navegando Por aguas someras Cerca de las islas Intentando buscar los más sitios Y aquí Pues ya me voy a alejar un poquito Vale Porque se están juntando Muchos enemigos Y por lo menos Intentan sacarse fuera de rango Ya ves que empiezan a fallar Ahí tenemos ahí Ese que está parado Le tiramos ahí Por si acaso Está justo en el punto En el punto máximo de alcance No sabemos si le damos a dar Yo le he tirado por si acaso Todo lo que se mueve Hay que darle Todo lo que es nada de Corro a abuela Corro a la cazuela Ahí le damos un impacto Y ahí tenemos un destructor Que le vamos a hacer un siete Vamos a hacer un siete al destructor Está enterito Le empezamos a dar Primero incendiado Vamos a apuntar Pim pam pum Ahí le fallamos en la prueba Ajustamos un poquito El ángulo de tiro Y ahí ya empezamos a darle Ahí ya empezamos a darle Pum 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 Ajustamos un poquito más Mira la cantidad de proyectiles Que manda este barco Tienes que es de verdad Que es súper divertido Ahí le damos Le damos con todo Ya está el destructor Medio hundido Ahí lo vamos a dar Y ya vamos a dar Otro incendio Otro incendio Ya veis que sin miedo Ya sabéis que yo corvo Y nunca tengo miedo A un combate Y siempre arriesgo más A lo que debería Pero bueno En esta ocasión Ya veis con este barco Si que no nos puede tener miedo Otro barco hundido Y seguimos Para bingo Seguimos repartiendo Amor Amor naval Amor gallego En esta ocasión Ahí le damos ya Fijaros Los críticos Puedo hablar con el HE Este barco Funciona muy 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 bien A mi personalmente Habrá alguien que a lo mejor Diga que no Pero mi personalmente Este barco con HE Me funciona mucho mejor Que con AP Con chicos Lo he probado los dos Y me consigo mucho mejor Resultar Con lo cual en este barco Ya no cargo AP Para nada Salvo en ocasiones así Personales Pero bueno Particulares Perdón Vamos a llegar por ese Ese empieza a ser ese Al principio consigue esquivar Unas cuantas salvas Pero ya Con la cantidad de proyectiles Que disparan Fijaros que cada vez que impacto Le juego algún cañón Algún modo o algo Y ya se me pone a huevo Y fijaros como disparo seguido Como le impacto seguido Todo el barco Otro cañón jodido Otro crítico Y ya no tiene nada que hacer Contra el San Luis Ahí más módulos le jodemos Más críticos Este barco Es la puta caña Señoras y señores El San Luis Recordad probarlo Y tenerlo en vuestro puerto Porque será la puta diversión Vamos allá Seguimos insistiéndole Y ya este ya está listo Para sentencia Muy buena precisión Muy buen DPM Como podéis ver Este barco Se las tiene todas Las tiene todas Bueno menos En realidad Pero bueno Tampoco está mal Ahí ya conseguimos hundirlo Y ya Uy nos metemos aquí En la línea de mapa Bueno alguna tendría que hacer Si no Una batalla tan intensa Sin corbadas Pues tampoco sería divertida ¿Qué pasa? Me meto aquí Me meto en la línea Pero nada Sin miedo Seguimos avanzando Hay que desetear base Pues vamos a darle a este Que ya viene medio muerto Me tiran torpedes Me tiran de todo Le tiramos a este Primero en una andanada Con lo bajo que está Hasta luego Lucas ¡Pum! ¡Otro barco hundido! Bueno no en esto Tranquilos Que ahora va Ahora va Tranquilos Hombre ¿Cómo sois? ¿Cómo sois? ¡Ahí va! Venga Le damos a la siguiente Y ya en la siguiente Lo rematamos Ya no tiene nada que hacer Fijaos que es un personaje San Luis Pero al final ¡Pum! Corbo se lo hace Y fijaros ya En este Ahora hay dos Acordazados Capturando base ¿Vale? Tiramos ahí Cargamos Apuntamos los cañones Fijaos que este Este acordazado Está casi enterito Casi enterito Está acordazado ¿Eh? Casi enterito Fijaros Ahí lo veis Casi enterito Pues fijaros Lo que voy a hacer Al acordazado de los huevos Con el San Luis Ahí está Con Hs Incendiado Módulos jodidos De todo La acordazada La voy a dejar Sin acordazar Ahí van más Módulos jodidos Le seguimos insistiendo Fuego sostenido Ahí le seguimos Otro módulo Ya tenemos Gran calibre En la partida Ya he dicho Que eran 20 minutos De destrucción Masiva y total Y al final Acabo vivo Y ya veréis Bueno La partida ya veis Que pinta Pinta mal 9-10 ¿Vale? Mi compañero Que queda Ahora mismo Quedamos 3 para 2 Yo voy a hundir Este acordazado ¿Vale? Vamos a darle ahí Seguimos insistiendo Quedan 2 para 2 Y mi compañero Queda muy tocado Y entonces Toco más De fisiones Muchas veces En las partidas Es muy difícil Según la situación Tomar decisiones Adecuadas En esta ocasión Yo creo que he tomado La más adecuada Porque si hubieran He hecho otra cosa Seguramente me hubieran Destruido Y hubieran perdido la partida Y lo que he hecho Pues ahora lo contaremos Primero vamos Con el acordazado Le seguimos ahí insistiendo Ya veis que Con el HE Que destrozos causa Que destrozos hace Este barco con el HE Tirándole arriba No tenéis que tirar Al casco Tenéis que tirar A las estructuras Como estoy tirándole yo Recordar todo el barco Con las estructuras Para causar incendios Por todos los lados Hacer el barco Arder Cualtea Ahí le seguimos tirando Le seguimos impactando Ya veis que Casi no falla Más incendios El barco ya está El pobre acordazado Ya veis Se tarda un poquito Pero con paciencia Y todo Hay que tener cuidado Fijaros que estoy Fijaros en la navegación Que estoy navegando Haciendo S Vale Y ya hemos condido El acordazado El acordazado Vale Quedamos dos para dos Mi compañero está Muy 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 tocado Que vamos a hacer Si me voy hacia la base Y otro crucero por ahí Y un acordazado capturando Y están los dos muy enteritos Vale Y he pensado Digo bueno Si me voy hacia ellos Me van a matar Con lo cual Que voy a intentar hacer Miro el tiempo Y digo bueno Pues no queda mucho tiempo Vamos a intentar Por lo menos No perder la partida Vamos a intentar Empatarla Vale Como vamos a hacerlo Vamos a ir hacia la izquierda Hacia las islas Y vamos a intentar Meter algún reseteo Lo más a salvo posible Sin que nos case mucho daño Ya fijaros que no tengo Mucha vida en el casco Y digo bueno Pues si sale bien Que tengo que perder Si sale bien Vamos a intentarlo Pues vale Empieza el avance toda Me voy para la izquierda Del mapa Vale Me quedo yo solo Ya estoy solo yo en el mapa Ahora a partir de aquí Ya estoy yo solo en el mapa Contra dos El acordazado se queda ahí Y el crucero me empieza a perseguir Vale Por lo cual yo me voy todo Para la izquierda Y digo bueno Me voy a arribar a las islas Fijaros ahí Intentaré Tengo tiempo No pasa nada Hay tiempo tanto de captura Como tiempo de batalla Y digo bueno Vamos a intentar Por lo menos Resetear Y acabar en empate Que es la opción menos mala Porque otra cosa no puedo hacer Tal como están de vida Si me enfrento a ellos Y yo como estoy de vida Si me enfrento a ellos Voy a morir Es fijo O sea Es tontería Intentada otra cosa Así que pues nada Nos cubrimos Vamos a darle con la P Intentar conseguir El máximo camuflaje posible Vale En un momento dado Le voy a la P Y desactivo lo que es el Solan Y toda la leche Cuando se me enfrentan ahí Ahí ya le voy a la P Intento conseguir el máximo Camuflaje posible Me pego a la izquierda Y Vamos a ir en navegación Digamos silenciosa Y intentar Intentar Con la precisión que tenemos Es muy fácil meter algún tiro Si lo disculpas Al que está Además el que estaba Estaba parado En cuanto al primer disparo Le vamos a meter un reseteo Por lo menos Para intentar ganar tiempo Y que no nos maten El crucero que nos queda Es más inferior Es el tier 2 Con lo cual Tengo ya más alcance que él Y como lo tengo lejos Lo puedo mantener rayado Siempre que navegue Así a toda máquina Lo que me preocupa Es el acuadazado Que es el que más visión le tengo Es sobre el que más me fijo Y sobre todo Porque está capturando Así que vamos a ir navegando Por aquí Bordando las islas Aprovechando los espacios Y si en estos espacios Así en blanco Entre las islas Lo pinto Pues dispararle Por lo menos Para meter algún reseteo Vamos a ver si lo salimos bien Ahí Tensión máxima Ya está la base Más de la mitad capturada Pero no os preocupéis Que hoy me han salido las cosas bien Hoy la cabeza me ha dado por pensar Ahí ya metemos el zoom Esperamos a pintar Ahí él me ha detectado Ahí lo tenemos Pues le disparamos ahí Disparamos Tensión 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 Conseguiré resetear Conseguiré resetear Conseguiré resetear Ya he dicho que este barco es muy preciso Y las mete todas Bueno casi todas Ahí le metemos otra Seguimos disparando Mientras lo tengamos a tiro Que también Es daño que hacemos Ahí ya metemos otra Defensa de base Y ya hemos conseguido resetear Con lo cual seguimos avanzando Él me pega a mí Pero yo le hago mucho más daño a él Y ya veis Lo hemos encontrado a incendiar Con lo cual Seguimos aquí Ahí se me pinta el crucero por detrás De momento lo tengo fuera de tiro No lo tengo a tiro Seguimos avanzando por estas islas Intentaremos ganar el tiempo Ya veis que aún queda De partida Lo suficiente como para que me puedan destrozar Y no matar Con lo cual Hay que meter aún Otro reseteo Seguimos avanzando por aquí detrás Miramos ahí lo que nos queda El acorazado Y el Y el crucero enemigo Que son dos Y estábamos muy enteritos Así que lo que vamos a intentar hacer Es lo que estoy diciendo Pues meterme por las islas Intentar pintar de vez en cuando Y si consigo meter el reseteo Pues perfecto Trabajo cumplido Yo pienso que es lo mejor Lo que he podido hacer No había otra solución Más factible Tal como estaba de vida Y las conexiones de la batalla Y el empate Era más Menos malo Ahí hemos puesto el pinta El enemigo Otra vez el crucero enemigo Que me sigue persiguiendo Pero yo tengo la ventaja En la distancia de fuego Vamos a meterle un avisito De que No se Que está de tiro Vamos a meterle un avisito Ahí me tira el acorazado Pero vamos a meterle un aviso De que este está de tiro Que no se Columpie mucho Ahí le metemos ya otro tiro Le hemos dado Otro módulo dañado Es impacto Que da Algo que jode Le hemos tirado otra salva Esta no le hemos dado Seguimos avanzando A toda la máquina Nos cubrimos por aquí Con las islas Intentamos buscar El máximo caboflaje posible Como he dicho Que ya veis que no es mucho Que me pintan rápido Al estar en movimiento Me pintan ellos Antes a mi Que yo a ellos Con lo cual Pues oye Hay que saber Sabiendo esto Pues oye Nos cubrimos con las islas Intentamos no dar El máximo perfil del bar El mínimo perfil del barco Perdón Y ya veis que la batalla Está intensa La batalla está Intensa Seguimos por aquí Aún no Está la cosa Muy ajustada Había que meter Otro reseteo Porque si no Nos podrían Nos podrían Seguir capturando Menos mal Que no se ha metido El crucero Si el crucero Se llega a meter En la base Pues si que no hubiera Podido hacer nada A capturar Menos mal Que no se han hecho La verdad que Han jugado ellos Peor que yo Tengo que decirlo Pero bueno También he intentado Hacer mis cosas Y aquí vamos a ver Si pintamos otra vez Estamos en la parte de atrás Ya veis que está dando Un flanqueo por detrás De las islas Tensión máxima Ya está otra vez La captura en la mitad El tiempo se está agotando Tanto para ellos Como para mí Yo no puedo recibir Un impacto fuerte Porque si no Si que la cosa se termina Así que lo que vamos a hacer Es a ver si por aquí pinto Vamos a ver si hay suerte Miramos ahí Buscamos Venga 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 Píntate Píntate Por favor Píntate Píntate No me hagas esto Ya me han detectado Ahí está pintado Vamos a tirar un tiro ciego Tiramos un tiro ciego A ver si conseguimos darle Tiro ciego Por favor Impacta 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 Y no impactamos Pero tiramos la segunda salva Tiramos la segunda salva No pasa nada No pasa nada No pasa nada Ahora se está moviendo Y aquí Conseguimos resetear otra vez Conseguimos resetear otra vez Otro reseteo Ahora sí que ya El tiempo está a nuestro favor Ya conseguimos haber reseteado Me quedo encachado aquí Ahí conseguimos otra defensa de base Y ya la cosa señores Acaba aquí Ya veis como ha acabado la partida He conseguido empatar El más o menos menor Con esta partidaza Así que me hubiera jodido perderla Seis bajas Seis hundidos Gran calibre Confederado Y de todo Así que ahora vamos a ver el resultado al final Aquí hay nada más que vender Todo listo Que listo Partidaza Como el San Luis Que os aconsejo que lo tengáis en vuestro puerto Porque es un barco Que os puede dar mucha diversión Partidas como estas Y bueno salen todas Pero salen muy 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 parecidas Ahí hago tiros ciegos No pasa nada Y la cosa ya se termina aquí Ahí me va a aparecer el crucero enemigo Pero ya no hay tiempo He conseguido empatar Creo que la estrategia ha salido bien Y ha estado bien pensada El barco se ha comportado Y el comandante Pues oye Por una vez que me sale algo Así 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 Bueno Ya sabes que Hay veces que me sale mejor Otra vez peor Y tenemos el resultado Así que ya sabéis Si os ha gustado Dale like favoritos Compartidlo Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego ¡Gracias! 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 Gracias!